Fue un conflicto social que vino a comover a toda la sociedad mexicana. Eso trajo como consecuencia una concientización, yo digo que de una buena parte de la población, sobre todo entre la juventud que había participado en el 68, que fue reprimida brutalmente el 2 de octubre. Y bueno, fue el año en que se transforma de instituto a Universidad Autónoma de Zacatecas. Fruto de esa fecha se hace un foro de reforma en 1971.